Toda la transformación, usted haga que yo quede así. Miguel Barone sorprendió meses atrás luego de un cambio drástico que tuvo en su apariencia, en la que los fanáticos destacaron su actual delgadez y se mostraron preocupados. A pesar del impacto que provocó en el público por esa imagen, se conocieron las razones que llevaron a eso y se descartó que el actor tuviera alguna enfermedad que fuera parte de la explicación. Ahora el esposo de la también actriz, Caterin Seachoque, llamó la atención por una visita que registró a un cirujano, al que le lanzó una petición especial previo al procedimiento. El hombre que protagonizó Pedro El Escamoso del canal Caracol aprovechó su cuenta personal de Instagram, en la que tiene más de 1,8 millones de seguidores, un video de este encuentro. Luego Miguel Barone expuso momentos del procedimiento que le realizaron y al final apareció en una silla de ruedas con el rostro oculto y con música de fondo de la canción Hawái, del cantante reggaetón Maluma. ¿Qué pasa? Mi doc, es que he cambiado de opinión. ¿Qué pasa? Quiero que toda la transformación, usted haga que yo quede así. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Vamos con todo? Puede que no te haga falta... ¡Gracias!